El 15 de septiembre en forma sigilosa y sin que existiera ninguna información oficial fue extraditado a los Estados Unidos Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, que había sido detenido, recordará usted, los primeros días de enero pasado, el 5 de enero pasado. Fue llevado a Chicago, donde hoy tuvo su primera comparecencia pública y se declaró inocente. Esta es la historia. Ovidio Guzmán López, uno de los líderes de la facción de los chapitos del cártel de Sinaloa, se presentó ante la Corte Federal de Distrito en Chicago para su comparecencia inicial. Ahí se declaró no culpable. El hijo de Joaquín el Chapo Guzmán es acusado de varios cargos, entre ellos liderar una de las operaciones más grandes y violentas de tráfico de fentanilo en el mundo. Ovidio, conocido por el alias del ratón, apareció tres días después de su extradición. Durante 15 minutos escuchó la lectura de cargos con ayuda de un intérprete. La jueza federal de distrito, Sharon Johnson Coleman, le preguntó si tomaba medicamentos. Ovidio le respondió que sí, para tratar su depresión, ansiedad y una enfermedad estomacal. Dos de los cargos que enfrenta Guzmán López conllevan una pena de cadena perpetua obligatoria. Sin embargo, Estados Unidos acordó no aplicar la pena de muerte como parte de su negociación de extradición con México. Ovidio es representado por el abogado Jeffrey Lichtman, quien defendió a su padre en el llamado juicio del siglo. Al salir de la audiencia, el abogado habló del proceso que ocurrirá en las siguientes semanas. La próxima cita en la corte está programada para el 17 de noviembre. Ovidio Guzmán fue extraditado el viernes 15 de septiembre. Los primeros en confirmarlo fueron el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. En comunicados por separado, refrendaron su lucha contra los narcotraficantes y agradecieron la cooperación de las autoridades mexicanas. Fue el exagente de la DEA, Derek Maltz, quien difundió en redes sociales la primera fotografía de Ovidio. Al llegar a la Unión Americana, fue internado en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. La ficha de recluso de Ovidio Guzmán aparece en la página del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Su número de registro es 72.884-748. Este lunes, el presidente López Obrador habló sobre el proceso de extradición a Estados Unidos. En este caso, no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Ovidio Guzmán fue detenido el 5 de enero en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de este grupo delictivo. 10 militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida. Varios vehículos fueron incendiados para realizar al menos 19 bloqueos que trataban de impedir la detención de Ovidio Guzmán. El operativo fue resultado de seis meses de trabajo de inteligencia para ubicar las zonas de acción de Guzmán López. Y para la actuación, se tomó como experiencia la fallida captura tres años atrás. El jueves 17 de octubre de 2019, fuerzas federales aseguraron a Ovidio Guzmán López en su casa. Esto desencadenó lo que hoy conocemos como el Culiacanazo. Se desplegaron más de 100 elementos del ejército para realizar un círculo de seguridad en torno a la zona de Tres Ríos, donde vivía Ovidio. Aquel 17 de octubre, estos condominios que están aquí a mis espaldas, no podemos ir más allá, son los condominios donde vivía este sujeto Ovidio Guzmán y donde se dieron los principales hechos en torno a los enfrentamientos. Lo que sucedió después no estaba previsto. Las fuerzas federales tenían a Ovidio, pero no la orden de cateo. Pasaron los minutos y con ellos comenzaron las agresiones de integrantes del cártel de Sinaloa. Cuatro horas después de iniciado el operativo, el comando militar recibió la orden de retirarse sin Ovidio. La violencia que se vivió en Sinaloa el 5 de enero no fue menor a la del Culiacanazo, pero se demostró que cuando existe decisión política, los grupos criminales no pueden contrarrestar al Estado y sus fuerzas armadas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esta es una historia que va mucho más allá de una simple detención y extradición de un narcotraficante. Ovidio Guzmán es uno de los principales introductores de fentanilo en la Unión Americana y fue también uno de los primeros en descubrir y operar ese mercado. El cártel de los chapitos está encabezado por uno de sus medios hermanos, Iván Archibaldo, y participan en él otros dos hermanos, Jesús Alfredo y Joaquín, y un hermano del propio Chapo Guzmán, Aureliano Guzmán Loera. Los chapitos, como fracción del cártel de Sinaloa, han tenido un papel protagónico en el ingreso de fentanilo en la Unión Americana y mantienen una creciente distancia con el líder de la organización, con Ismael Elmayo Zambada. Esta es la historia de los chapitos y el fentanilo. Estados Unidos alista nuevas acciones en la lucha global contra la producción y tráfico de fentanilo. El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Antony Blinken. Para Estados Unidos, uno de los principales responsables de esta crisis son los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, los chapitos. Los chapitos son liderados por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el ahora extraditado Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. La operación de este grupo criminal, además de aprovechar la estructura del cártel heredada por su padre, añade elementos empresariales que han situado a los chapitos, como los mayores proveedores de fentanilo en Estados Unidos. Documentos del Departamento de Justicia exponen que los hijos del Chapo comenzaron a manufacturar fentanilo desde 2014. Fue Ovidio Guzmán quien creó el primer laboratorio para procesar esta droga sintética. Tras la captura del Chapo, Ovidio montó una red de laboratorios para asegurar una producción sostenida. Jesús Alfredo desarrolló alianzas para obtener desde China los precursores químicos necesarios para cocinar el fentanilo. Y el mayor de los chapitos, Iván Archibaldo, administró el aparato de seguridad alrededor de toda la operación, principalmente en la producción con laboratorios altamente blindados. Para asegurar el control de las plazas consideradas posiciones estratégicas, los chapitos hicieron alianzas y sembraron el terror entre sus enemigos. Según el Departamento de Justicia, la crueldad fue el sello de la casa. Uno de los pilares son los precursores químicos utilizados para elaborar el fentanilo. Para ello crearon una red desde Asia. A cargo de esta operación estaba la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Sea, quien actuó como intermediaria para garantizar el suministro de precursores, principalmente con la firma china Wuhan Shokan Biological Technology. Los precursores químicos llegan en contenedores, que son distribuidos en laboratorios, principalmente en Sinaloa, para preparar la droga y ser enviada a Estados Unidos en forma de pastillas o polvo. A finales de agosto, la DEA publicó una lista de los 10 más buscados, pero en esta ocasión figuran exclusivamente traficantes de fentanilo. En ella aparecen Iván Archibaldo, pero no están sus hermanos ni su tío Aureliano Guzmán. En abril, la directora de la DEA informó que la agencia se infiltró en las entrañas de los chapitos y que durante el último año y medio obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización. De acuerdo con agencias estadounidenses, los chapitos han logrado expandir su presencia a más de 40 países, además de contar con alrededor de 26 mil miembros en todo el mundo. Es esta capacidad de expansión y poder los factores clave para que sean considerados una prioridad para el gobierno de Joe Biden. Bueno, este es parte del tema, decíamos, no fue una detención más la del 5 de enero, no es una extradición más la del pasado 15 de septiembre de Ovidio Guzmán. Ya veíamos toda la relación de los chapitos con el fentanilo y con la producción, la exportación, vamos a llamarle así, a los Estados Unidos de fentanilo y la distribución y comercialización dentro de los Estados Unidos. La estructura de los chapitos no es una estructura compleja, es una estructura, a pesar de los miles de personas que trabajan para ellos, es una organización relativamente simple y que se ha creado en los hechos en los últimos seis años. Es cuando han crecido y se han desarrollado. El jefe de los chapitos es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán. Los otros tres hermanos, Ovidio, que fue detenido y ya extraditado, Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, medio hermano de Iván Archibaldo y medio hermano de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, son los jefes. Tienen varios proveedores de los precursores en China, que son parte de empresas chinas, ya muy formadas según las autoridades estadounidenses, Juan Yang, Huatoyao, Yaquín Gu, que son los quienes proveen los productos para la producción. Primero enviaban directamente fentanilo puro, ahora están enviando cada vez más precursores de fentanilo que aquí se mezclan para crear el fentanilo y luego enviarlo a los Estados Unidos ya fraccionado. Por cada kilo de fentanilo puro se pueden sacar un millón de dosis. Esa es la magnitud del negocio y ese es el negocio que desarrollaron estos jóvenes, particularmente, insisto, en los últimos seis años. Los financiadores, Julio Marín, que ya está detenido, Mario Jiménez, que está prófugo, Sergio Duarte. Dentro de eso está la lista, y que para comprender esto, ya se lo informábamos hace unos días, la lista de los diez más buscados por la DEA. Todos son parte del cártel de los chapitos. Ahí no está ni el Mayo Zambada, ni el Mencho, incluso Jesús Alfredo ya no está en esa lista. Era la estructura de los chapitos encabezada por Iván. ¿Quiénes participan en esa lista? La mayoría son directamente parte operativa de Iván Archibaldo. Está Ángel Gabriel Núñez Herrera, Luis Javier Benítez Espinosa, que en un hecho muy sospechoso, el 2 de septiembre, poco después de que se diera a conocer esta lista, apareció muerto de dos balazos frente a una clínica del IMSS ahí en Culiacán. Prácticamente no se divulgó la noticia, ni nunca se supo cómo murió este hombre. Liborio Núñez Aguirre, Silvano Francisco, Mariano Carlos Omar Félix Gutiérrez, y después están los proveedores chinos. Está Kun Yang, está Oscar Noé Medina González, que está detenido en Colombia ya desde hace un tiempo, y el propio Iván Archibaldo. Como les decíamos, Luis Javier Benítez Espinosa al 14 apareció muerto ahí fuera de una clínica de Culiacán, Sinaloa, el 9 de septiembre. Se confirmó la noticia, aparentemente había sido asesinado o había muerto, tenía dos disparos unos días antes. Las diferencias, va a haber juicio, lo veía usted, el abogado de Ovidio lo confirmó, no se declaró no culpable, dice que no va a colaborar con las autoridades, que no va a declarar contra sus hermanos. Puede ser, no deja de ser extraño que su defensa no haya presentado entre el 2 de septiembre y el 15 de septiembre ningún amparo para que no fuera extraditado. Pero va a haber un juicio, pero hay una diferencia fundamental con el juicio del Chapo, incluso el caso de García Luna. El juicio del Chapo llevaba ya muchos años detenido, varios años detenido. Había sido extraditado a los Estados Unidos el último día del gobierno, el último día del gobierno de Barack Obama y cuando estaba por asumir Donald Trump. Y en el caso de García Luna había dejado de ser funcionario desde el 2012. Eran casos donde lo que se habló fue del pasado. En el caso de Ovidio Guzmán, si hay juicios, si se presentan testigos y testimonios, serán sobre el presente. ¿Por qué? Porque hace seis años prácticamente no existía, no existía Ovidio Guzmán como un narco, o Iván Archival o los chapitos como fuertes narcotraficantes. Recuerde usted que en agosto del 2016, agosto del 2016, fueron secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación y tuvieron que ser literalmente rescatados. Hizo su negociación en el mayo zambada con el cártel Jalisco para que fueran liberados. Actualmente, seis, siete años después, los chapitos están enfrentados incluso con el padrino de alguno de ellos, como es el mayo zambada. Todo esto coincidió, todo esto coincidió también el mismo 15 de septiembre con la liberación unos días antes de Emma Coronel, la tercera, la última esposa legal, vamos a llamar así, la última pareja legal del chapo Guzmán. Ahí la ve usted, a Emma Coronel llegando a una fiesta, a un bar llamado El Farallón, para celebrar el 15 de septiembre. Al mismo tiempo que Ovidio llegaba a una cárcel de Chicago, hacía su primera aparición pública, Emma Coronel, en un bar festejando el 15 de septiembre. Son esas paradojas de la vida y de las vidas familiares un poco complicadas. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la ciudad mexicana. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la tierra caliente. Bueno, y después de los ataques con drones y del secuestro, tortura y asesinato de tres trabajadores limoneros en La Ruana, en Michoacán, fueron detenidos este fin de semana 27 integrantes de un grupo criminal responsable presuntamente de esos hechos. Y fueron detenidos con un amplísimo arsenal. ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están todos disparando, güey! La gente ya se asustó porque están disparando. Son los momentos posteriores a la detención de 26 civiles que estaban armados en Felipe Carrillo, mejor conocido como La Ruana, Michoacán. Un operativo realizado por el Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal. Los sospechosos fueron sentados en el suelo para luego ser trasladados a Morelia vía terrestre y aérea. Entre los detenidos destaca Antonio Naranjo, alias El Robavacas, líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Al momento de su detención le decomisaron Arsenal, con 16 armas largas, cargadores y cartuchos útiles. Ellos aseguran ser autodefensas, pero los reportes indican que están ligados a un grupo criminal. Algunos pobladores intentaron evitar el traslado a la capital del estado. Mira, mira, apuntan, mira, apuntan, mira, están apuntando, están tirando gases lacrimógenos Los 26 son señalados de ser los responsables de los recientes ataques en esa zona de tierra caliente La Ruana es un lugar conocido por su producción de limón Y este año sufre nuevamente los embates del crimen organizado Forma parte del municipio de Buenavista, controlado en los últimos años por el grupo denominado Los Viagra Y del que busca apoderarse el cártel Jalisco Nueva Generación Ambos quieren tener el negocio de limón Por ello exigen cuotas a los productores, realizan retenes ilegales en los caminos Y fijan el precio del producto provocando pérdidas para quienes se dedican a ese negocio La Ruana es la primera comunidad donde civiles armados se levantaron en armas en febrero del 2013 Se hacían llamar autodefensas y estaban encabezados por Hipólito Mora Quien buscaba hacer frente a los caballeros templarios Diversos integrantes de esas agrupaciones civiles que surgieron en tierra caliente Fueron vinculados con células criminales Además de los templarios, con la familia michoacana y hoy con el cártel Jalisco El pasado 26 de junio, Hipólito Mora fue asesinado en esa misma comunidad Pese a contar con vigilancia estatal A este hecho violento le siguieron ataques con drones cargados de explosivos El 10 de septiembre, uno de esos artefactos cayó en el techo de la mina de un inmueble Donde se encontraba Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Después, los días 12 y 13 de septiembre, volvieron los ataques con drones Un explosivo impactó a unas cuadras de la casa de Guadalupe Mora El resto de los artefactos se arrojaron en diferentes puntos de la localidad Particularmente en viviendas No se informó de personas lesionadas Bueno, así están las cosas Complejísimo el panorama en Michoacán Un buen golpe la detención de estos 26 integrantes Aparentemente del cártel Jalisco Nueva generación Pero el tema va muchísimo más allá Vamos a dejar en Michoacán Vamos a otro asunto Otro tema también terrible Se siguen repitiendo los feminicidios en México El número es cada vez mayor En esta ocasión ha tenido un feminicidio mayor repercusión Porque una jovencita de 18 años Que acababa de ingresar a la carrera de medicina Fue encontrada asesinada en su domicilio Ana María era sobrina además de un ex Un importante ex ministro de gobierno de Colombia Su expareja, otro jovencito de 18 años Ya fue detenido y hoy fue presentado ante un juez Para dictar mi prisión preventiva Mañana tendrá una segunda audiencia para decidir si lo vinculan o no a proceso Esta es la historia Ana María Serrano Céspedes era una joven de 18 años Que comenzaba a estudiar su carrera en medicina Porque quería ser cardióloga De origen colombiano vivía en el condado de Sayavedra Tizapán de Zaragoza, Estado de México Era sobrina del ex ministro de Hacienda del país sudamericano José Manuel Restrepo Su vida terminó el pasado 12 de septiembre Cuando su expareja sentimental Alan N. asesinó a Ana María Intentando pasar el crimen como un suicidio Era su amigo desde la secundaria Después tuvieron una relación de año y medio Pero en junio de este año la relación se acabó Sin embargo, Alan no lo aceptó Y comenzó con el acoso hacia Ana María El pasado 12 de septiembre La madre de Ana María que se encontraba de viaje Sospechó que algo andaba mal Y pidió a un vecino revisar el estado de su hija Fue él quien la encontró sin vida El sábado 13 Alan fue detenido y trasladado al penal de Barrientos Aunque el exnovio se encuentra detenido Aún en etapas preliminares del proceso No solo nos quitó a mi niña Sino también la libertad y la tranquilidad No podemos regresar a nuestra casa Y aquellos que estuvimos cerca ese día Tememos por nuestra integridad Este lunes se llevó a cabo su primera audiencia Donde un juez dictó prisión preventiva Mañana se realizará otra audiencia Para decidir si es vinculado a proceso Por el delito de feminicidio La madre de Ana María ha hecho un llamado Para evitar que casos como estos se repitan Tenía 18 años y una vida entera por delante Su sueño era ser cardióloga Por lo que con mucho esfuerzo Logró entrar a estudiar medicina Hace apenas dos meses Ana María era una niña Toda la extensión de la palabra Maravillosa El caso no solo ha provocado movilizaciones En el estado de México En Colombia también han exigido justicia Para Ana María Y es que en México Cada día 10 mujeres son víctimas de feminicidio Tan solo en lo que va del año En el estado de México Han reportado 80 casos De acuerdo con datos federales Mientras que las carpetas de investigación Por homicidio contra mujeres En esa entidad Suman 426 casos En los seis primeros meses del año Otro caso ha encendido las alertas Y ocurre en Querétaro El pasado 15 de septiembre Secuestraron a Alicia Guzmán Estudiante de la Universidad Autónoma del Estado De acuerdo con datos de la fiscalía La joven de 22 años Fue vista por última vez Cuando estaba dentro de su automóvil Un sedán gris Que circulaba por el fraccionamiento Galindas La Comisión Local de Búsqueda de Personas De Querétaro Dio a conocer Que ya emitió la ficha para localizarla Bueno, un caso terrible el de Ana María Un caso terrible el de esta joven Alicia ahí en Querétaro Pero son parte de una ola de feminicidios Que suman entre 8 y 10 cotidianamente Además de los casos de desapariciones Que no son catalogados como asesinatos de mujeres Como feminicidios Y simplemente quedan en eso En la desaparición de una mujer De un hombre De un joven Es una historia desgraciadamente cotidiana En nuestro país Mañana se darán a conocer las cifras De los esquemas de seguridad en México A ver qué es lo que se dice Seguramente nos van a decir que disminuyó un poco Y seguramente eso contrastará con la realidad Pasando a otro tema Fue el 15 de septiembre El grito El desfile militar Mire algunas cosas El grito como siempre es la mayor ceremonia cívica Que tenemos en México Destacó ahí en el grito Que por primera vez el presidente Dio un grito Dio un viva el amor Y un muera la codicia Pero a mí me llamó Y a muchos analistas Llamó profundamente la atención La pésima transmisión que hubo de ese propié Imágenes repetidas Sin sentida Imágenes fijas De repente de un vacío Uno no sabía que estaban enfocando Y se repetía una u otra vez Tomas donde lo que se veía era Palacio Nacional Y no se veía el grito en sí mismo Al presidente o a su esposa Tomas que estaban desenfocadas Yo no sé si fue por el viento Que hubo antes La tormenta que hubo en la tarde Pero nunca había visto Una transmisión del grito Tan desafortunada Como la que tuvimos El desfile del día 16 Fue magnífico Uno de los mejores Con mucha insistencia Mucha insistencia En la renovación que han tenido Las fuerzas armadas Y el contexto histórico En que esta se ha dado Y lo incomprensible Lo incomprensible de esto Ha sido y que ha sido muy criticado Hoy el presidente dijo Que los medios exagerábamos La participación de un contingente De la Federación Rusa En el contexto de la invasión rusa A Ucrania También estuvieron contingentes De Venezuela y Nicaragua Muy criticados Pero en el caso En el caso de la Federación Rusa La verdad La verdad No se entiende ¿Por qué? Porque el presidente Decía hoy Que bueno Tenemos relaciones Con todos los países Y a todos los invitamos Imagínese usted Que estamos en 1939 En 1940 Y hubiéramos invitado Aunque contingente De la Alemania nazi Luego de que ya había invadido Varios países de Europa Sé que toda la proporción No es la misma Pero para que se entienda Eso es lo que significó Ese desfile De la Federación Rusa Ya nos vamos Mi compañera Viviana Belsasso Está trabajando Hay unos reportajes Sobre fentanilo En los Estados Unidos Mañana Mañana Se lo presentaremos Ya estará en los próximos días Viviana También con nosotros Y nosotros ya nos vamos Recuerde En el poder Y en la política Todo Pero absolutamente Todo Es personal Gracias Buenas noches Gracias 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 Gracias